Este es el mar que se llama Ecstapp Es Spak ¿Cómo? Ecstapp ¿Cuántas orejas? Oye usted, no hay que ajustarlo bien. Los que van caminando adelante son el tin puntero, el tin en el medio también, y la escoba que son los que van ya atrás de último. El tin escoba allá atrás. 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 Bueno señores, ahí estamos haciendo un locrio De longaniza En leña Sí señores, ahí tenemos mi prima Carola Me tocó cocina hoy Ok, eso es azafrán Voy a darle un colorcito a un hijo Yo uso el dedo ya Eso está quedando muy bien Señores, ahí estamos ya con el locrio en leña Ya tenemos las hojas de plátano para el arroz Para el favor Esto es lo que se llama Espa ¿Cómo? Espa Me lo hago Puedo Sistema ¡Gracias! ¡Gracias!